Buenos días, es una maravilla estar aquí y ver a todos en tres dimensiones tras tantos años en los que no lo hemos podido hacer. Qué momento esta mañana, hemos escuchado tantas cosas y estas presentaciones personalmente me ha indicado los privilegios de los que yo gozo en Australia y también subraya el bien colectivo que podemos hacer gracias a la EFTP. Antes de hablar de TAFE Queensland y nuestro compromiso con la sostenibilidad, quisiera reconocer respetuosamente a los pueblos de las primeras naciones de todas las tierras de las que procedemos hoy en día. Yo vivo en la tierra del pueblo Agorabatura en Queensland, Brisbane, Australia. Reconocemos la conexión con la tierra, las aguas, las culturas y la familia. La TAFE Queensland. He perdido un poco de mi presentación. TAFE Queensland es una zona donde encajaría España tres veces y medio en la tierra de Queensland. Tenemos 140 años este año, tenemos unos 4.500 trabajadores en TAFE Queensland y a pesar de que se nos encuentra desde la costa sur hasta la punta del norte del país y que funcionamos también en pequeñas comunidades urbanas y también rurales a partir de 57 campos en todo Queensland, nos sentimos aún así como una familia. Ofrecemos nuestros servicios a más de 110.000 alumnos y medimos nuestro rendimiento. Tenemos buenos resultados en el empleo, una satisfacción entre los estudiantes y nos enorgullecemos que el 93% de las empresas se muestren satisfechos con los alumnos que trabajan con Helios. Pero es sorprendente para muchos que tenemos una presencia global significativa. Tenemos programas en más de 90 países a través de partenariados con empresas, con instituciones de formación profesional y con gobiernos. Y en el centro de la sostenibilidad para nosotros está la diversidad. Acogemos alumnos de muchos países todos los años que estudian con nosotros en TAFE Queensland. Esos son los primeros 20 países. Esos alumnos se unen a la población diversa de toda Queensland. Y justo con los alumnos que viven en Queensland y los alumnos internacionales gozamos de la prosperidad, de compartir las culturas y las experiencias. Esos alumnos forman amistades para todas sus vidas. En el centro de todo lo que hacemos es nuestra conexión con la empresa, con la industria. Al igual que muchos aquí ofrecemos muchos servicios y productos desde microcredenciales, certificados, diplomas y grados. Pero todos muy estrechamente relacionados con la industria y muy relevantes. Queremos que todos los alumnos vengan de otro país, vengan desde Queensland o de otras zonas de Australia que desarrollen las capacidades reales necesarias para ahora y para el futuro. ¿Y qué estamos haciendo para la sostenibilidad? Hace unos años nos planteamos un desafío. Como toda la organización queríamos pensar en qué significan los ODS para nosotros. ¿Qué podemos hacer para que cobren vida estos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Así que nos unimos para desarrollar un plan de acción de sostenibilidad que tiene una serie de acciones tangibles y prácticas que podemos emprender para dar vida a estos ODS. Y trabajamos juntos para poder cumplir con algunos de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso se podría ver a través de este enlace. No, este no. Nos hemos equivocado de enlace. Perdona. Bueno, de nuevo, esto es Queensland. Si quieren un recordatorio visual, ¿dónde estamos? Ese es lo que se llama la Costa Dorada. Karen es la directora general de esta zona. Y estoy esperando un breve vídeo. En el mismo enlace. Nos encanta la tecnología. Estamos desarrollando precisamente esta competencia. Pero no. Vamos a esperar un par de segundos a ver si encuentran los técnicos el enlace. Parece que no. Parece que no va a poder cargarse este enlace. No voy a ocupar más tiempo con eso. Quiero presentarles a Karen. Karen nos va a dar un ejemplo práctico de la vida real, del compromiso de sostenibilidad de TAFE Queensland. Gracias, Denise. Y buenos días a todos. Estamos encantados de trabajar en el Robina Campus. Ah, ahora parece que surge el vídeo. Sigo. Quizá más adelante el vídeo. Como he dicho, tenemos un plan de sostenibilidad social y medioambiental. Y una parte clave de este plan es un nuevo campus. Un nuevo campus que se inaugurará en breve, el campus Robina. Eso surgió porque hace tres o cuatro años estaba hablando con unos alumnos que me plantean las preguntas fundamentales. ¿Qué estáis haciendo vosotros con el cambio climático? ¿Qué hace vuestro instituto con estos temas? Y empezaba a pensar, y yo y mis compañeros pensábamos, pues no estamos haciendo lo suficiente. Entonces decidimos centrarnos más en un plan de acción social y medioambiental. El campus Robina quiere convertirse en el centro de formación profesional más sostenible en Australia. Se inauguró el 11 de julio de este año y hoy quiero repasar unas características clave de este campus y cómo va a convertirse en el instituto más sostenible del país. Algunas características. Vamos a ver. Todos los aspectos de la sostenibilidad se incluyen todo. Desde el diseño del campus, las instalaciones, el plan de estudios, la vida del estudiante, las compras, la gobernanza, la cultura. Llevamos dos años y medio en este viaje y todos los trabajadores estamos encantados de poder inaugurar el campus. Los cursos que se ofrecen ahí también, pues por ejemplo, hospitalidad, cocina, belleza, estudios de lengua inglesa y vamos a abrir un centro de estudios empresariales virtual. Todo lo que hacemos lo apoyan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y ya me falta la presentación y todo. Es una pena porque hay unas imágenes bellísimas en esa presentación. Estos son tres pilares principales donde nos centramos, que es la persona, el planeta y el rendimiento. Como sabemos, la mayoría de la sostenibilidad no se relaciona únicamente con la sostenibilidad medioambiental. Es mucho más que eso. Así que hemos intentado buscar un equilibrio en los ODS, donde íbamos a centrarnos durante los primeros 18 meses desde la inauguración. Nos vamos a centrar en los seis que están en esa transparencia. No voy a entrar a hablar de todos, pero allí los pueden ver. En el campus no solo queremos tener sostenibilidad en todo el plan de estudios, sino dar a los alumnos una experiencia de sostenibilidad. Y de eso hablaré en más detalle. También queremos desafiar a los alumnos, desafiar su conducta, su comportamiento, su forma de pensar en relación con las cuestiones clave relacionadas con la sostenibilidad. Nuestro objetivo último es intentar cambiar sus hábitos, quizá iniciar un cambio en sus pensamientos acerca de la sostenibilidad y ayudarles a hacer mejores opciones en el futuro. Vamos a medir todo. Utilizamos un sistema de categorización por estrellas, no sé si lo conocen, es un sistema de categorización para hacer un seguimiento de la sostenibilidad. Y nosotros hemos pensado, pues si queremos ser los mejores del país, tenemos que hacerlo de forma rigurosa. Lo vamos a ver, por ejemplo, de forma visual, por ejemplo, nuestro uso energético, nuestro uso de agua, etc. ¿Qué aspecto tiene sobre el terreno? Voy a explicarles lo que tenemos en el campus. Tenemos educación, por supuesto, orientación. Y vamos a explicar qué es la sostenibilidad a través de un módulo online. Para todos los trabajadores hemos también trabajado en el reciclaje y la gestión de los residuos. Tenemos zonas para residuos en todo el campus. Todo es compostable, biodegradable. No existe plástico en el campus. En la cafetería no se puede utilizar un vaso de papel ni de plástico. Tiene que llevar su propio envase. Y nosotros, por supuesto, intentamos incentivar a través de unos precios inferiores si uno trae su propio envase, su propio taza. Todos los alimentos para el restaurante y la cafetería se reciben de un perímetro del máximo de 100 kilómetros alrededor del campus. Tenemos panaderías locales, cervecerías locales. También hemos mirado nuestra cadena de suministro de forma crítica para garantizar que tenemos unas credenciales verdes y que podemos tener la confianza de que nuestra cadena de suministro, sobre todo en cuanto a los muebles que hemos recibido, hemos querido realmente garantizar que no hay ningún problema de abusos laborales a la hora de producir todos los muebles que utilizamos en el campus. Tenemos una máquina compostadora enorme también en el campus para reclar todos nuestros residuos y los residuos luego se vuelve a utilizar. También tenemos un mecanismo para aplastar botellas, para reducir los residuos plásticos y de cristal. Ofrecemos opciones orgánicas y saludables, no tenemos botellas de leche plásticos. Toda la leche se recibe de un grifo. Utilizamos papel pero de forma muy limitada. El campus tiene un superfície de 7.700 metros cuadrados. Solo tenemos dos impresoras en todo el campus para no utilizar demasiado papel. Nos hemos esforzado mucho para tener un plan de transporte activo que anima a los alumnos y estudiantes a alcanzar el campus a través del transporte público o a través de dispositivo público o a través de dispositivos eléctricos. Tenemos acuerdos con grupos locales de bicis eléctricas. Al llegar al campus se identifica a través de un código QR cómo han llegado al campus. Así que recopilamos información acerca de cómo han llegado al campus. Y de esa manera se utiliza en el transporte eléctrico. Pues consiguen unos puntos que pueden luego intercambiar para cosas en la cafetería. Nuestras reuniones, muchas reuniones son virtuales. Solo utilizamos coches eléctricos. Hemos trabajado estrechamente con el ayuntamiento local. Y cualquier persona que está en nuestro barrio verán que animamos a todos a acercarse a TAFE en transporte público. Hay también otras muchas iniciativas en curso. Hay 250 paneles solares en el techo. Con el tiempo esperamos que será nuestro fuerte principal de energía. Los uniformes que llevan los trabajadores utilizan fibras naturales. La madera utilizada en el campus es madera reciclada. Todo es reciclable o compostable. Tenemos un triturador de botellas. Transporte activo. Hay muchas anécdotas que les podría contar. Tenemos un sistema de gestión del edificio. Es decir, que al salir del edificio se apagan automáticamente las luces. Esta imagen es la imagen de la entrada al campus. Esta es una imagen en tres dimensiones. No es exactamente así. Es mucho más bello que eso. Hay muchas más plantas en esta entrada. La idea es que los alumnos participen en todo. Se involucren en todo. Queremos que lo primero que vea un alumno sea un mensaje de sostenibilidad. Queremos que los alumnos se animen a explorar el entorno. Este azul que vemos en el techo es una imagen proyectada donde se ve los delfines nadar y los peces del mar también nadar. Es una imagen que calma también a los alumnos. Son cuatro alturas además de la planta baja. Y en cada planta hay un tema. Por ejemplo, la tierra, el cielo. Y en cada nivel, cada planta se goza de todo tipo de experiencias. Información, mensajes sobre sostenibilidad. Se puede tocar, sentir muchos elementos. Y hay muchos momentos. Instagram. Hay mucho arte interactivo. Un momento en el que se sujeta la tierra en la mano. Pues todo lo que anima a los alumnos a interactuar con el medio ambiente. No sé si tengo tiempo. Otro tema muy importante es que al pasear por el edificio, todas las características del campus reaccionaron con un código QR. Hemos introducido también la realidad aumentada. A través de un código QR se puede recibir información personal de lo que está ocurriendo. Los alumnos que han entrado en el edificio hasta la fecha les encanta esta realidad virtual. Sé que me queda poco tiempo. Hemos intentado gestionar todo esto nosotros mismos. Es una empresa comercial. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque podemos controlar nosotros todo. Garantizar que todas las cafeterías, la sala de eventos, el gimnasio, están comprometidos a 100% con la sostenibilidad. Ofrecemos a los alumnos experiencias de trabajar en eventos sostenibles y ecoamables. Porque hay pocas posibilidades para los alumnos y los alumnos pueden entrar y aprender de la sostenibilidad a través de esas capacidades. Y también podemos influir en el público en este sentido. Y brevemente, en dos minutos, los directores del campus son seis alumnos y seis profesores. Y utilizamos la siguiente regla. El más joven de la sala habla primero, el más mayor habla el último. La idea es empoderar a los alumnos del campus a dirigir la sostenibilidad y dozar de la sostenibilidad. Tenemos también unos espacios de aprendizaje que son la joya de la corona realmente. Son espacios de aprendizaje realmente contemporáneos. En los mejores de Australia utilizamos cámaras de alta resolución. Un profesor enseña, la cámara le sigue por el espacio interactivo. Si tienen la posibilidad, por favor, visítenos. Todos los espacios tienen también zonas de colaboración. El futuro tiene que ver con la creatividad, la colaboración. Espacios diferentes a los que existían en el pasado. Tenemos toda la mejor tecnología del mundo. Pero de no apoyar a nuestros profesores en este viaje sería para nada. Pero les hemos ofrecido con seis meses de cursos. Y estos profesores están encantados con la posibilidad. Alguien ha mencionado en alguna de las clases de afinidad la importancia de las comunidades de práctica. Y sí, hemos logrado una buena comunidad de práctica. La sostenibilidad forma parte. Está embebida a nuestro plan de estudios. Hay espacios colaborativos para la creatividad de nuestros alumnos. El objetivo es que este campus sea el campus más sostenible del país. Que apoya la formación profesional. Pero además de eso, que construye una conciencia, una comprensión de la sostenibilidad para finalmente construir unos ciudadanos globales reales. Muchas gracias. Muchas gracias.